El verano casi termina y es tiempo de volver a la realidad. Pero para tu fortuna, tenemos algo que seguro te animará. ¡Ey! Ana Yancy y las amigas y confidentes ahora madrugarán contigo. Qué gusto que nos acompañen en este día especial, mágico y maravilloso. Después, unos nuevos amigos llegan para ponerte de buenas. Gracias por elegirnos a nosotros. Por la tarde, infórmate en nuestros noticieros regionales. Y antes de dormir, una buena película de cinemísimo. Y no te preocupes, tus shows favoritos no cambiarán. Nueva programación a partir del 15 de agosto. Por Mexicanal. Música